¿Qué tal mi gente? Bueno, si hay algo que reconocer en la Antena 3 que está consiguiendo, creo que las mejores exclusivas porque una cosa es que, bueno, con las autoridades haya conseguido las imágenes y tal y tenga algunas exclusivas en ese contexto pero es que incluso también cosas que no tienen nada que ver con las autoridades que ha encontrado a la chica, a la famosa chica con la que estuvo Daniel Sancho y evidentemente pues ha conseguido unas declaraciones de ella, de cómo fueron esos últimos días, de qué pasó, qué es lo que estaba haciendo Daniel Sancho Daniel Sancho y si os parece pues vamos a escucharlo, no puedo compartir imágenes, son de Antena 3, suelen ser muy quiquillosos con el tema de los bloqueos de los vídeos pero el audio sí podemos ir analizándolo poco a poco, ¿vale? Yo voy a ir diciendo lo que pone abajo, la traducción, ¿vale? Así que no os preocupéis y pasamos al vídeo Fue la primera persona con la que estuvo Daniel Sancho después del asesinato de Edwin Arrieta Fue la primera persona con la que estuvo después del asesinato presuntamente a Edwin Arrieta Dice ella, él me dijo que no había dormido Porque estaba mandando un email Se fue con el kayak al amanecer Me enseñó una foto del amanecer Una foto que según su confesión tomó en esta playa, precisamente en este kayak, pero no con la intención de ver a... La playa evidentemente que están enseñando en las imágenes es la playa donde él, bueno, estuvo ahí en la reconstrucción de los hechos y nos imaginamos que tiró los restos Lo que sigo sin entender es cómo no han aparecido Hombre, claro, me imagino que con el kayak se metería muy profundo, muy profundo, así sí Porque esta playa se ve que es la típica kilométrica que andando muchísimos metros sigue llegándote por los tobillos, da la sensación Creo que tuvo que ir bastante profundo como para poder tirar los restos y que a día de hoy no hayan aparecido de ninguna manera, ¿no? Sino cuando estuvo transportando los restos de Arrieta al mar La chica sigue diciendo, él dijo que estuvo despierto Hasta que mandó el email Y que no estaba demasiado cansado La conoció en la playa, al día siguiente del asesinato Él estaba con otra chica cuando ella se unió a la conversación Le contó los supuestos motivos por los que había viajado a Tailandia Me dijo que vino por el boxeo tailandés Y que quería practicarlo todos los días Y que ahora, con el corte en su dedo, no sabía si iba a poder hacerlo Es decir, que tenía un cortecito en el dedo Seguramente de que se habría cortado sin querer O del forcejeo con Edwin Un corte que durante la reconstrucción de los hechos permanecía visible en su mano derecha Sí, os voy a enseñar al menos la imagen Que es interesante que la veáis ¿Vale? Si os fijáis en los círculos que hay Bueno, que están señalizando esas imágenes exclusivas de Yahora Sonsole En el dedo tiene aquí como un esparadrapo, una tirita blanca Y en el brazo, aquí también en el otro brazo Tiene aquí también como una tirita blanca Esa sería un poco Pues bueno La forma con la que él fue a denunciar luego Y claro, pues los rasguños se le ven Desconfían de él Se supone que Darwin Arrieta ya había avisado al consulado Es decir, todo este tipo de historias Bueno, continuamos Aunque no era el único que llevaba Tenía otro en el antebrazo izquierdo Ambas heridas tapadas con apósitos Y que se hizo la noche en que murió el cirujano colombiano Aunque no de la forma que le contó a ella Abriendo un coco dice que fue Le pregunta Le dijo que asistiría a la fiesta de la luna llena Que había esa misma noche Sí, él me lo dijo y yo le dije Que se llevas a la otra chica Compartió con ella detalles que poco tienen que ver Con lo que realmente ocurrió aquella noche Y que terminaron convirtiéndose En la coartada de Daniel Sancho Al día siguiente yo contacté con ella Me imagino que se tratará de la amiga De la otra chica con la que quedó Porque quería preguntarle Qué tal fue la fiesta de la luna llena Porque sabía que ella quería ir Así que quería verla Y ella me dijo que no llegaron a ir a la fiesta Ella me escribió que estaba preocupada por Daniel Y que él estaba en la comisaría Y que no le contestaba Y me preguntó si podía ir allí Y ver cómo se encontraba Le estaba pidiendo el favor a la amiga Si podía ir allí Y ver si estaba todo bien Así que contacté con él por Instagram Y le pregunté si estaba todo bien Y después él me contestó Y me dijo que estaba bien Que estaba vivo Pero que su vida se había acabado Wow O sea ya en aquel momento Sin darle explicaciones Pero no sé Se pone filosófico como diciéndole Lo que le pasa a su vida Actualmente pero sin explicarle Sin explicarle realmente Por qué le dice eso Ella me mandó noticias en español En las que decían Que le habían arrestado Por matar a un hombre Creo que fueron a la Full Monty Party A motocicleta Y por el camino Él le dijo que quería parar en la comisaría Para denunciar Que había desaparecido un amigo Y la policía llevó a la chica de vuelta a casa Nunca volvió a salir de la comisaría No Wow Ahora que sabes que podría ser un asesino ¿Cómo te sientes? Por lo que he leído sé que él estaba muy estresado La gente bajo estrés a veces se sienten arrinconados Y pueden hacer cosas Pero aún así no creo que sea peligroso O sea, esta es la típica chica que la ha conocido Le ha parecido muy simpático, muy guapo Y no se entera que si este chico Con ese nivel de estrés Como ella bien sabe Estuviera con una persona con ese carácter Pues te podría hacer lo mismo perfectamente de nuevo a ti Después cuando vemos a personas como Daniel Sancho presuntamente Como por ejemplo el caso de los chicos de San Fermín Y muchos más que han pasado Que luego incluso tienen chicas que la adoran Que le mandan cartas a la cárcel Porque le están deseando estar con ellos Club de fans que le hacen Que no lo entiendo Pero bueno, eso tiene un nombre en psicología Que bueno Que hay chicas que se enamoran del chico malo Digámoslo así Y me da la sensación un poco hecho De que nada Le ha hablado con él Que bueno Como que lo estás justificando y blanqueando Que no habría eso de forma habitual Sino que fue algo puntual No, él es muy dulce y amable y delicado No, no puedes tenerle miedo Insisto que yo no estoy diciendo Ni que Daniel sea ni deje de serlo Pero presuntamente lo es Lo ha confesado Y si así al final fuera Yo estaría acojonado De saber que hubiera estado con esa persona el día antes Y no soy una chica Me refiero que El cuerpo a cuerpo yo Pues podría quizás Defenderme mejor, ¿no? Estaba en shock, sí Estuve traumatizada durante muchos días De verdad que no puedo entenderlo Nunca he conocido ningún sociópata En este caso no es sociópata, ¿vale? La he estado usando esta palabra Pero no es sociópata Sociópata es que no se relaciona bien con la gente Y que no se quiere relacionar con la gente Daniel Sancho no tiene ese problema De hecho Hablo con esta chica sin conocerla Le contó cosas al otro Tiene muchos amigos O sea, eso no es un sociópata, ¿vale? La palabra causado no es exactamente La que definiría realmente a Daniel Sancho ¿Hablarías con él? Le pregunta A día de hoy Sí, si pudiera Creo que sí lo haría No sé qué ha pasado O sea que Insisto Le ha parecido amable Dulce Cariñoso No entiende lo que ha pasado Está justificándolo Como si estuviera muy estresado Y arrinconado Y por eso lo cometió Pero que no tendría ningún problema En hablar con él O sea, no le tiene miedo Es muy fácil inventarse historias Y poner de malo a alguien O sea, es que cree que no lo ha hecho Por lo que está diciendo Es muy fácil inventarse historias Y poner de malo a alguien ¿Cómo te sientes? Creo que no tengo palabras Para describirlo Te voy a dar un abrazo, ¿vale? Le dije No te preocupes Le dice No te preocupes Bueno, creo que acaba aquí el vídeo La verdad que es flipante, ¿no? Yo creo que esta chica En relación a A lo que se ha comentado de Tailandia, ¿no? De que hay veces que la policía Reconstrucción Se ha hablado de Tailandia De que es corrupta De que a lo mejor Tienen ganas de meter a alguien En la cárcel Por lo que sea Para apuntarse Como que han conseguido algo, ¿no? Y te meten algo Para Una bolsita de no sé qué Para poder Digamos Meterte en la cárcel Cositas así, ¿no? Un tema es corrupto Bueno, y esta chica Pues da la sensación De que al ser de allí Cree que no lo ha hecho Daniel Sancho Por las palabras que ha dicho Da la sensación Que está diciendo Que cree que no ha sido él ¿No? Que confía en que él no ha sido Primero lo justifica Como que sí Que está rinconado y tal Pero luego da la sensación Que te está diciendo Que están inventando historia Inventando historia En fin No sé vosotros qué pensáis Dejádmelo en comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!